Te vuelve a ver sacando el cierre de Yahoo La cosa estaba bonita para un yo y un tú Llámame loco, así me piensas lo que falla tú Hipócrita necesidad, simboreando la pega en luz Le pinto algo sin el cielo de Yahoo Vaya bendecido, pero yo llamo tú Hipócrita necesidad, pero yo llamo tú Pobre Inchante no va a hablar de cada papá de tú Ya no hay nada más que hablar, ya se apagó la luz No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz Te vuelve a ver sacando el cierre de Yahoo La cosa estaba bonita para un yo y un tú No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz Ya no hay nada más que hablar No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz No hay nada más que hablar, ya se apagó la luz No hay nada más queешь Ya no hay nada más que hablar No hay nada más que romper Lo que voit el oro Te vuelve a ver sacando el fieste de Yahoo La cosa estaba bonita para un doy YouTube Llamame loco, así lo piensas, no me fallas tú Mi poquita necesidad, se volando a la beba en lugar Te pido cuadros en el suero, se llaman Ya se llaman, ven, 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 ven Mi poquita necesidad, pero es ya buzú Pobre inocente, no va a hablar, está abajo al mes tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!